Somos Aliens, nuevo show Domo Planetario, un viaje extremo para descubrir si estamos solos en el universo. ¿Es la Tierra el único planeta con vida? Ven al planetario y viaja con nosotros lejos, muy lejos, a buscar vida extraterrestre. No te lo pierdas, hay un viaje cada hora. Ven al planetario.